Jueves. Feliz día. Hoy bendiciones para los que me puedan ver por ahora. No sé en qué horario tú puedes estar chequeándome o esté en tu comunidad, en tu ciudad. Pues bien, hoy es jueves y es todavía en la mañana. Entonces, pues, vengo, como podrás ver, que te puse en mi cabecilla de mi video de esta mañana de hoy, que vengo a contarte una pequeña historia. Esa pequeña historia es de este personaje que soy yo, soy la antigua, una persona que siempre te vengo hablando de algo que tengo ahí. Mira, ve, esos son mis productos, esos son los productos que yo estoy promocionando, que vendo, que distribuyo. Mi número de teléfono es 347-600-0133. Y para hacerte esa pequeña historia, o breve historia, que no te la voy a hacer muy grande, voy a disfrutarla junto a algo que tomo siempre en la mañana. Mira, que es con permisito. También, mientras te hago esta historia, me voy a poner mi list, mi list, no lo sé decir en inglés, por más que trato, que quiero aprenderlo a decir en inglés, solamente te lo voy a decir normal, mi pintalabio. Esta vez un color rojo, también este nuestro producto, de este nuestra fábrica, de nuestra empresa. Vida Divina. Ahí estoy viendo el primer ojito, no sé quién es, pero gracias por estarme mirando, gracias por seguirme. Como podrás ver, no tengo espejo, lo estoy haciendo desde mi Facebook, el ponerme el pintalabio. El rojo tenemos cinco colores. ¿De qué se trata esta historia? ¿De qué? De que yo estoy viviendo esta vida que se llama Vida Divina, y que yo deseo que tú también la vivas. ¿De qué se trata esta historia? De que yo tengo tres años en la fábrica, y de que en la empresa, porque no voy a decir la fábrica, porque no lo fabrico en la empresa. ¿Y qué sucede? Que en estos tres años, yo no he hecho el negocio como tiene que hacerse, pero no he dejado de hacerlo. Y me siento bien. ¿Tú sabes por qué me siento bien? Porque he tenido muchas personas más negativas que positivas a mi alrededor. Tanto así, que yo he afiliado a familia mía, a mi persona muy allegada mía, y esa persona no ha seguido el negocio. Tanto así, que yo he cambiado de apartamento, he vivido en habitaciones, y cuando yo quise comprar este aparato, esto donde tengo estos productos, pues tuve negatividad. Tuve una negatividad rotunda, tanto así, que el mismo día que lo compré, al otro día de comprarlo, no pude hacer el video. Entonces, ¿qué sucede? Que eso no me va a quitar a mí, el deseo de yo seguir. Tanto así, que yo dije, ¿sabes qué? Si yo dejara de hacer esto que yo estoy haciendo, ¿por qué? Porque todavía no estoy ganando miles de pesos. Todavía no tengo ese grado de que esto es un negocio marketing. Esto es un negocio a donde tú tienes que tener varias personas para tú crecer abundantemente. Pero, ¿sabes qué? Yo me siento bien, porque si yo compro este lápiz labial, si yo lo compro en una tienda normal, no me va a proteger mis labios, no me va a dar salud, no me, no voy a tener, voy a comprarlo más caro. En cambio, si yo lo compro en mi empresa, lo compro a mitad de precio, y estoy comprando algo que en verdad es bueno. Bueno, si yo me tomo este café, no es un café tradicional, no es un café, déjame coger las cajas, perdón. No es un café, mira las cajas aquí, no es un café normal, un café que aparte de que es café, me ayuda muchísimo con mi salud. Es un café que de verdad a mí me encanta. Tanto así que yo he vendido el café varias veces. Yo compré este, este también lo compré en mi empresa, este, y ya me lo terminé. Pero tengo la cajita ahí, por si a alguien le interesa, pues, Ana Marte, buenos días, gracias por estar ahí siguiéndome. Este lo compré porque lo estaba anunciando en estos días, y cuando lo anuncié, alguien me lo pidió, pero como no lo tenía en las manos, pues esa persona se lo compró a otra persona. Y dije, no, yo como quiera lo voy a tener aquí. ¿Por qué? Porque cuando vuelva y lo anuncie, pues esa persona va a querer el café. Entonces, ¿por qué yo quiero hacer esta historia? Porque cuando tú estás creciendo, tú encuentras tantas personas en el mundo, gracias por ese like, no sé quién me está dando ese primer like, pero se lo voy a agradecer. En el mundo tan negativa, así, diciéndote que lo que tú estás haciendo, tú lo que estás perdiendo tu tiempo, tú estás gastando mucho dinero, eh, mira, cómo que tú vas a progresar, vendiendo unos tesecitos ahí, mira, cómo que tú vas a progresar, haciendo unos videos, mira, cómo que tú vas a progresar, eh, Maki Santos, buenos días, mi querida prima. Eh, ¿cómo que tú vas a progresar? Diciéndole a la gente que te compren un té. Bueno, pero si yo te oigo toda esa negatividad, así mismo, yo no voy a progresar. Si yo oigo y te, y te hago caso de que cuando yo estoy anunciando esto, tú me dices todas esas cosas, y, y, y tú no te, yo te afilio, y tú no compras, pues yo no voy a progresar, claro está. Pero en cambio, si yo sigo anunciando mi producto, y viene alguien y me compra un producto, aunque no se afilie, y me compra el producto, pues ya, si yo compro 18 té, y yo vendo 9 té, yo estoy ganando. Yo estoy ganando, ¿por qué yo estoy ganando? Porque los té que yo estoy comprando, estoy ganando más de la mitad, me estoy tomando mi té gratuitamente, y no estoy gastando dinero en ello, y le estoy sacando beneficios. Entonces, yo misma me di ese consejo. Por eso yo dije que venía a hacerte una pequeña historia. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, yo no he llegado a gran, tal vez, ¿por qué? Porque he tenido muchas altas y muchas bajas. He tenido más bajas que altas. Porque, por hacer caso, por no tener ese, ese, esa, ¿cómo se dice? Esa, esa voluntad, de yo no oír tantos, negatividad, de yo seguir pa'lante, y yo decir, pues, yo cuando ya hice esta compra, de este tantito, ahí fue que cogí la fuerza. Sí, te voy a decir que tuve dos días, después que lo compré, para hacer este video. ¿Por qué? Porque tuve inconveniente, y no pude hacerlo en esos instantes, pero dije, tengo que hacer mi video. Con permisito, dijo Don Monchito, y digo, Salucita, déjame seguir con mi café. Porque te digo, no quisiera que se me enfríe. Y el café que estoy tomando, para las personas que me van a ver por primera vez, que no me han visto, y que no han escuchado mi historia, que, que, que no saben de qué yo le estoy hablando. Este café es una combinación de nueve ingredientes, café orgánico, arábico, que tiene ganoderma, que siempre hemos dicho, este, 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 pinta labios, tiene ganoderma, este, estos son, este es el mayor, eh, ¿cómo se dice? El mayor, eh, producto, que, 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 que tiene, todo nuestro, nuestro producto, estoy haciendo, este, repitiendo lo mismo. El mayor ingrediente, perdón, el mayor ingrediente, que tiene nuestro producto, esa es la palabra, ganoderma, es un hongo, que todo, todo lo que tú vas a comprar, va a tener, va a tener ese, ese, ese ingrediente, tan saludable, tan maravilloso, que, que es imprescindible, en nuestro producto, y por eso, tenemos ya tres años en el mercado, y que te puedo decir, que, eh, comenzamos, en Cali, en Fontana, California, y esto se ha expandido, por muchas partes de Estados Unidos, por República Dominicana, por El Salvador, por México, porque, porque a todo el mundo, le está gustando, esto, y estamos creciendo, a paso, a paso, agigantado, como te digo, este, eh, esto que se llama, es cool, tiene trato de ginser, planta de cactus, ojo de lato, can, eh, garnita, garcinia, gamborria, té verde, trato de guaraná, ayuda a proveer, el balance hormonal, reduce la información, la formación de grasa, en tu cuerpo, y ayuda a reducir, la ansiedad, por las, la comida, es un diurético, natural, mira, ahora que, son las 10, de la mañana, aquí, en Estados Unidos, no sé, en otra parte del mundo, puedan de que sean las 11, en República Dominicana, y yo me tomé, mi té esta mañana, como a las 7, de la mañana, me tomé, mi té, que es este, el té estrella, y tengo para decirte, que yo me estoy tomando, mi café, porque tengo que echarle, algo al estómago, porque tengo que desayunarme, pero no me da hambre, no me da deseo de comer, entonces, por eso, yo te estoy diciendo, que esto es, algo maravilloso, como es el desentoxicante, que es nuestro producto, este, ella, para las personas, que me ven por primera vez, es algo, que es una fórmula, limpia, que tiene 13 ingredientes, 13 ingredientes, y que te ayuda, a liberar, hasta 5 libras, y que es un desentoxicante, y desentoxica, 5 órganos excretores, de tu cuerpo, y el intestino, riñón, pulmón, hígado, y la piel, mi amor, la piel, o sea, que lo que tú tomas, lo que tú comes, te ayuda, a que tu piel, se vea mejor, a que tú, tengas una mejor salud, tanto por dentro, y por fuera, por aquí, es que tenemos que entrar, a, para poder, este, tú, seguir, que si tú me pides un café, yo te lo puedo vender, pero, lo mejor sería, que tú te desentoxicara tu piel, como, tu cuerpo, perdón, como te estoy diciendo, con esto, que se llama, vida divina, ¿por qué? porque con vida divina, tú, 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 con té divina, tú desentoxica tu cuerpo, tú puedes, mira, las personas que me, que me han pedido, todo el tiempo, el té, lo que me dicen, mira, Soyla, yo sufro de un, estreñimiento severo, yo casi no puedo ir al baño, me da, me da, problema, para ir al baño, este, también, también me duele mucho, las piernas, también, este, me duele mucho, me da mucho dolor, escólico, y yo le digo, oh, qué bueno, mira, esto no es porque yo lo venda, yo lo consumo, yo consumo mi té, y tengo para decirte, que ese té, es maravilloso, y te va a ayudar bastante, ayuda, mira, a mí me ha ayudado bastante, con el dolor en las piernas, con que, con que me duelen, me dolían las manos, como he dicho siempre, ese, eso, que yo no podía abrir mis manos, yo no podía hacerle esto a mis manos, como, como dice uno, estrellárselo, ok, que yo no lo sé hacer así, porque de verdad, nunca aprendí, mi papá me lo hacía, que Dios lo tenga en la gloria, mi papá me hacía eso, y me dolía, muchísimo, cuando niña, y yo gritaba, hasta que me enseñó, a atranarme los dedos así, y yo eso, no lo podía hacer, cuando yo dormía, con mis manos, debajo de mí, ay, ay, pobre de mí, pobre de mí, porque yo no podía, abrir, este, usar mis manos, en la mañana, eso, me daba un trabajo, después que yo me bañaba, yo tenía que yo misma, sobarme las manos, y así sucesivamente, ¿por qué? Porque eso, eso estaba en mí, y yo pensaba que, que, que eso era porque, por el trabajo que yo hacía, porque yo dije, como yo, el trabajo que yo hago, es limpiar casa, por eso que te estoy diciendo, que esta es mi historia, que yo, yo todavía, como no he dejado, de hacer eso, que es limpiar casa, pues, por eso todavía, yo me he, he limitado, a tener este trabajo, porque yo, pago biles, porque yo tengo compromiso, con mi familia, porque yo pago renta, y esto, yo no le he puesto, el carácter, que yo tengo que ponerle, muchas personas, han tenido el valor, de dejar de hacer, todo lo que están haciendo, ¿para qué? Para seguir, esto, ¿por qué? porque yo lo que quiero, que tú entiendas, que si tú tienes una idea, si tú deseas, ser una persona, que no, que no estarle dando like, a la persona, que, que han, eh, eh, como esto, que es una plataforma, que es Facebook, que es donde, tú distribuyes cosas, que, desde tu casa, ¿m? Y tú te pones a darle like, habiendo a tantas personas, maravillosas, que han logrado, han logrado muchas cosas, y tú dices, ay, qué lindo, déjame darle like, a Zoila, ay, qué lindo, déjame darle like, a, a, a Ana, a Ana, que ha logrado esto, que ha logrado otro, ay, qué lindo, déjame darle like, a Mikey, que ella también ha progresado, pero, ¿y tú? ¿y tú? ¿qué tú estás haciendo, para tú lograr este sueño, para tú tener, una mejor vida, para tú ser una persona, que tú, pueda, eh, tenerle, dejarle un legado, a tu familia, que tú puedas decir, yo, ya puedo descansar, ya yo puedo, este, ya tengo tantos años, y ya yo me puedo sentar, eh, mira, tengo para decirte, que nuestro líder, y suyo, que es nuestro, eh, líder, Aman Puyol, ese señor está, en Miami, y ese señor, tiene una vida, que ayer, yo estuve viendo, un video, de las personas, que ya han llegado a Diamante, y ese señor, tiene una piscina, en su casa, tiene una vida, junto a su esposa, eh, mira, esto, el, el CH90, eso lo hizo nuestro CEO, esto no fue su esposa, esto es un salero, que tú le echas la comida, claro, está menos, a las cosas líquidas, porque, porque si tú se lo echas la cosa líquida, se te va a convertir, en un, eh, en una gelatina, tú se la echas la cosa, eh, eh, sólida, como a los pasteles, a todo lo que es dulce, a, a, a la comida, que tú vas a comer, y es, ese, salerito, que lo hizo nuestro, nuestro, eh, CEO, eh, Aman Puyol, eh, eso te va a ayudar, a contrarrestar, y comer, sin miedo, por ejemplo, para este tiempo de Navidad, que, donde hay tanta comida, donde hay tanta, este, que, así es que celebramos, este, eh, toda esta fiesta, entonces, mira, yo te estoy diciendo a ti, ese señor no ha dejado de trabajar, no ha dejado de seguir, siendo un, una persona, que, que está impulsando, a personas, que de verdad, quieren cambiar su vida, entonces, claro está, que no lo está haciendo, con el mismo inco, como cuando él empezó, pero está trabajando, ¿por qué? porque, como dice la Biblia, eh, trabajará con el sudor, de tu, de tu frente, no con el sudor, del del frente, eh, eh, buenos días, Catalina, Ramos, entonces, yo te estoy diciendo a ti, yo estoy aquí, en vida divina, y yo estoy, sin cansarme, a mí me encanta, eh, eh, el maquillaje, a mí me encanta, lucir, eh, bella, lucir divina, pues, entonces, yo te voy a decir, que te, que este, es el líquido, que es un líquido, que es una mezcla, de siete aceites naturales, de aceites naturales, y de orgánico, mejora la apariencia de tu piel, y, eh, estría, el, persona, cuando estamos gordos, que enflaquecemos, pues, tenemos esa, esa rayita en la piel, tanto también, para la persona, que han dado a luz, que no quieren ver su pancita, mostrar su barriguita, porque, ay, porque estoy muy, tengo toda esa rayita, en mi, en mi pancita, no la quiero mostrar, pues, esto, te puede ayudar, eh, este, eh, ideal, para cuidado de tu cabello, para el cuidado de las uñas, porque tal ambiente, la puede poner, alrededor de, de las uñas, este, para la persona, que tienen hongo, para, eh, y contiene, eh, órgano de moringa, y 24 kilates de oro, eso contiene, 24 kilates de oro, y son dos, dos onzas, que trae, entonces, también te voy a hablar, de esto, de esto, mira, que, que es nuestra tecnología, única, en polvo, en polvo, y crema, por, proporciona, un perfecto, acabado, luciendo, un rostro fresco, un rostro fresco, y que, y que, suaviza, rápida, y radiante, y ayuda, a que desaparezcan, visiblemente, las niñas finas, y arrugas, y al igual que, minimiza, las, eh, la apariencia de los poros, como te he dicho, de hoyito, en nuestra, en nuestra cara, ahí está nuestro, Radecki Batista, este, que Dios me lo bendiga, también, gracias por seguirme, eh, mis amores, miren, yo, yo, quisiera seguir con ustedes, pero, ¿sabes qué? Yo tengo un compromiso, eh, me, 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 me pasé del tiempo, no con ustedes, sino, organizando aquí, en mi casa, y alguien me dijo, que venía para, para mi casa, y no quisiera, que cuando yo, esté haciendo el video, pues, se me corte, yo pensaba, durar con ustedes, más tiempo, porque, de verdad, eh, este, si me pongo, hablarles de todo lo que tenemos, como son nuestras cápsulas, eh, que es la cápsula, que, que yo, le estoy haciendo, más énfasis, que es la cápsula, yo no la tengo, a, a la mano, pero es la cápsula, venos, porque yo quiero, hablarte de esta cápsula, porque nosotras las mujeres, no están solo, para, para tener, un, 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 un orgasmo, que sí ayuda, un orgasmo feliz, eh, es también, para la persona, que cuando tienen, la menstruación, tienen problemas, esa cápsula, venos, te puede ayudar, entonces, también, está la cápsula, eh, de max, para hombres, que también, te puede ayudar, en estos productos, tenemos, muchos, muchas gamas, de productos, tanto, para tu bajar de peso, tanto, para que te ayudan, con la salud, entonces, tú me puedes llamar, que yo estoy a tu orden, mi número, no me termine, de tomar mi, mi café, delante de ustedes, mi número, es, 347, 600, 0133, 347, 600, 0133, ya, tú sabes, yo estoy a tu orden, escríbeme, por Facebook, cuando se termine, este video, llámame, por, por, por acá, por, por Messenger, eh, escríbeme, por el WhatsApp, llámame, normal, por mi teléfono, que te acabo, de mencionar, ahora mismo, y si estoy en mi hogar, el teléfono de mi casa, es, 732, 276, 6291, ese es, mi número, de teléfono, este, si tú ves, cuando me va a ver, por primera vez, ve ese loguito, que dice, que estoy en vivo, es porque, me está mirando, por primera vez, y te voy a agradecer, que le dé like, si tú, si tú, cuando me vuelva a mirar, ese, ese logo, no está ahí, Madeline, Friptopia, buenos días, ya casi, me voy, este, me estoy, despidiendo, solamente, le pido, que compartan, mi video, y si, en verdad, a ti no te, esa, estos productos, que yo te estoy, mencionando, pues, pueda de que hay, alguien en tu casa, que esté necesitando, eso, que tú digas, bueno, pues, yo tengo una prima, que sufre de estreñimiento, yo tengo, una prima, que una comadre, que sufre de, de, qué sé yo, de dolor en los músculos, este, de diabetes, yo tengo alguien, que está sufriendo de colesterol, y yo tengo alguien, que está sufriendo, del column, pues, de verdad, este, esto, con solamente, 15 dólares, 15 dólares, y 20, si yo te preparo, el, el galón, pero si tú, está a distancia, yo también, te lo puedo hacer llegar, sea por correo, o sea, este, a través, de que si tú, te quieres afiliar, te lo puedo, tú te puedes afiliar, este, soy la, la antigua, te afilia, y, desde Fontana, California, te pueden llegar, perdón, eso es, este, mi cafecito, que está haciendo, eh, buscando espacio, en mi barriguita, déjame, para no seguirme, pintando los, las orillas, porque, como la taza, ya la he pintado, con mi pinta labio, pues, eh, se, se me marca, y ya me la acabé, delante de ustedes, no quise irme, sin dejar de tomármelo, porque quise que ustedes vean, que yo soy producto del producto, y que, cada vez que yo tomo mi café, yo lo disfruto, si tú quieres, este, probarlo, pues, como te dije, llámame, que estoy a tu orden, feliz de todo el día, te me cuida mucho, este, que pase un día, maravilloso, y si, y si ya tú tienes, estos productos, pues, va a ser un día, divino, bendiciones, y si,